En esta cancha de fútbol, conocida como la bonga, en honor al majestuoso y centenario árbol que aún vive en uno de sus lados, se han forjado grandes figuras del deporte como Carlos Ramos, Darwin Andrade, Miguel Ángel Borja, entre otros. La bonga, con aproximadamente 60 años de existencia, ubicada en el barrio escolar, es hoy día un ícono deportivo e histórico de Tierra Alta. En ella se han cultivado los sueños de niños y jóvenes que en décadas pudo haberse llevado la guerra que ha vivido por mucho tiempo esta región de Colombia. Hoy, la bonga sigue viva y alimentando día a día las esperanzas de nuevos soñadores que buscan a través del deporte sacar sus familias adelante y ser felices.